5 marcas más caras de ropa del mundo. En el mundo encontrarás distintas ropas de marcas. En esta oportunidad develaremos las 5 marcas de ropa más caras que existen y te sorprenderás. Número 1. Gucci. Gucci, esta marca italiana, se creó en 1921 bajo el estilo vanguardista y elegante. Se ha desarrollado de la mano creativa de Alessandro Michelli. Sus diseños atrevidos han rejuvenecido su imagen sin ignorar la elegancia que la distingue. La marca es muy famosa por combinar la tradición con la modernidad de una forma exclusiva. La marca italiana Gucci ha llegado por medio de TikTok a la generación Z e influencers. Número 2. Christian Dior. Actualmente Christian Dior es la representación de moda más influyente, llevando elegancia parisina y alta costura. Se instituyó en 1946 y se reconoce por sus atractivos diseños femeninos. Está marcada desde el icono New Look hasta las colecciones contemporáneas. Ha sabido conservar su posición como referente de la moda de lujo. Gracias a su refinada estética ha logrado captar a los influencers del momento. Número 3. Louis Vuitton. Louis Vuitton bajo la marca francesa se originó en 1854 consolidándose como un gigante de lujo en el mercado de ropa de lujo. Así que conseguirá ropa de moda casual y de lujo de alta costura para hombre y mujer de mano de este excelente diseñador. Brinda una amplia variedad de pantalones para hombre desde diseños formales para la oficina, jeans, entre otros. Además para las mujeres hermosos vestidos para distintas ocasiones. En sus prendas y productos observarás el monograma LV de la etiqueta. Número 4. Chanel. Gabrielle Chanel comenzó en 1913 a vender su línea de ropa deportiva de punto. Dicho material hasta ese momento se usaba para confeccionar ropa interior masculina. Bajo la orientación de Coco Chanel, ese enfoque revolucionó la moda femenina con la introducción de prendas elegantes y cómodas. Gracias a la innovación y el estilo conservador con su toque vanguardista, el éxito fue inmediato. Sus prendas son reconocidas por su logotipo icónico y la creación del pequeño vestido negro. Número 5. Prada. Prada se estableció en Milan en 1913. La marca italiana se reconoce por sus líneas impecables y materiales de elevada calidad. El enfoque minimalista, elegante y vanguardista creativa ha influido en la moda moderna de manera importante, confirmando como en épocas menos es más. A nivel mundial, Prada ha logrado mantener su posición como una de las casas de moda más valoradas y respetadas. El mercado de la ropa es uno de los más competitivos y mantenerse en las mejores posiciones requiere de factores como calidad, tecnología, entre otros más. Recuerda que este es solo un video informativo y de opinión y en ningún caso una recomendación. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!